Nada está realmente roto. Queridos profesor, Denver, Helsinki, Bogotá, Palermo, Río, mi Río, sé que estaréis jodidos, destrozados. Yo también lo estoy. En mil pedazos. Porque si dicen que lo que no te mata te hace más fuerte, ¿cómo de fuerte te hace lo que te mata? Acordaos de lo de Oslo, Moscú, Berlín, Nairobi. Joder. El oro nos unió una vez y nunca. Pase lo que pase, nos volverá a separar. Cada vez que nos rompamos, nos recompondremos y nos haremos más fuertes. Porque no olvidéis, juntos, dimos, somos y seremos la resistencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!